Cuarico, cuarto lugar en vivienda. Se registró un importante avance en la gran misión Vivienda Venezuela, que ha ubicado al estado en el puesto número 4 en ejecución de viviendas a nivel nacional. Actualmente se edifican 6,559 viviendas dignas, alcanzando más del 90% de su construcción. Gracias por ver el video.